Te toca en este momento atravesar el luto que permitirá que lo nuevo a venir venga de una manera completamente limpia. No se vuelve atrás y esto ya no se puede evitar. Si tú no haces el luto que corresponde hacer en este momento de lo que está muriendo, te lo llevarás contigo a tu nueva vida. Bienvenida, bienvenido, soy Celes. Y si estás aquí es porque estás pasando por un periodo en el que te estás rompiendo. Y quizás encuentras obstáculos en tu cambio. Hay cambios que se están produciendo muy fuertes internamente. Y que esperas que se manifiesten también esos cambios en la realidad de la materia. Estás aquí. Es porque quieren que escuches este mensaje que también aplica para ti. Para este periodo en tu vida de gran crecimiento. Es un periodo de mucho cambio, de mucho crecimiento. Y toca hacer algo puntual en este momento para poder dar lugar a todo el cambio que está por venir afuera. Es como estuviste en un proceso, en un periodo largo de cambio interior. Y ahora es el momento en el que esos cambios se empiezan a dar en el afuera. Y por eso se siente que el afuera está siendo más difícil de lo normal. Está teniendo muchos obstáculos y trabas y piedras en el camino. Está tu cuerpo manifestando también estos cambios y hay dolor en este momento. Hay quizás también un no entendimiento. Sabemos ya que las cosas suceden por un motivo y que todo se da de manera perfecta. Pero quizás se pase como me pasa a mí, que sentimos que eso no es suficiente. Que saber que todo sea de manera perfecta no es suficiente. Porque en este momento hay tanta ruptura que duele y que no entendemos cómo es posible que esto sea lo perfecto. Puede que hayan también enfermedades manifestándose, dolores físicos o enfermedades. Es necesario para poder terminar de romper con lo que sea que te toca romper, que no hace falta saber exactamente qué es, porque acá se trata de confiar que aunque no es cómodo estar viviendo este periodo, es perfecto para tu crecimiento. Y es perfecto para lograr ese cambio completo, esa transformación completa a todo nivel. Que para poder unir mente, corazón y espíritu, el cambio que se tiene que dar para que esa alineación y esa unión suceda, es terminar de morir. Y las muertes traen muchas veces dolor. Y ese dolor, eso de lo que nos estamos desapegando, se puede manifestar a través de dolores físicos o enfermedades. Se pueden manifestar y se pueden ver cuando se presentan obstáculos, cuando se presentan trabas en el camino. Esa es la señal de que algo se está modificando. Y no hace falta saber qué. En este momento piden que confiemos. Hay que confiar. La resurrección. Este es un momento en el que están muriendo partes de un yo soy ilusorio que se tenían incorporados y se está quemando. Esa persona que una vez fui. Se está quemando para poder convertirse en cenizas y de las cenizas renacer. Se está quemando para poder convertirse en cenizas en cenizas en cenizas en cenizas en cenizas en cenizas. Me desapego más fácilmente y doy lugar a que las cosas lleguen a que las cosas se acomoden a que las cosas se modifiquen de por sí solas. Si estás aquí escuchando este mensaje es porque es momento de soltar y dejar de buscar y dejar de lograr cambios. Es momento de rendirse ante lo que es en este momento tu proceso. que los dolores, las enfermedades, los obstáculos afuera, las trabas la disrupción del wow lo que veo no me agrada son todas señales de que el cambio se está logrando. y que dejando lugar a este cambio producirse de manera natural que eso es la paciencia dejar que el cambio se produzca de manera natural nos vamos a sentir más livianos ligeros más vivos podremos atravesar ese dolor que conlleva el cambio para hacer el luto necesario de lo que estamos dejando morir porque si esto no se puede evitar el cambio ya se está produciendo la muerte ya se está produciendo no se puede evitar a este punto en donde estás hoy en día ya no se vuelve hacia atrás aunque si se siente por momentos que estoy retrocediendo ya no se vuelve hacia atrás este es un punto medio en el que no soy la persona que fui pero aún no me he formado como la nueva persona en la que me estoy convirtiendo entonces es un periodo en el que estoy en el limbo la mente se vuelve un poco loca con esto porque siente que le falta piso le falta estructura y justamente porque se ha derrumbado la torre de tu conocimiento de tu vida se ha derrumbado quien eres se ha derrumbado tu historia no hay nada este es el momento en el que ya no se vuelve a construir de la manera en que se ha construido antes con esfuerzo con obligación con apuro con ansiedad con miedos y preocupaciones te están pidiendo que en este momento respires el aire de tu alrededor te amigues con este proceso de incertidumbre y todo lo que esto trae para que lo que se empiece a formar se forme se construya nazca de una manera tan natural tan sin esfuerzo sin empeño y esto va muy en contra de muchas creencias que se tenían pero sin empeño dando ese lugar es donde ocurren los milagros haciéndonos cargo de la parte en la que si nos corresponde responsabilizarnos y corrernos de la parte en la que no tenemos control absoluto en este momento no se tiene control absoluto en lo que reguarda el afuera no se tiene control absoluto en el cambio que se está produciendo y si queremos que lleguen muchas cosas tenemos muchos deseos de lo que está por venir inclusive personas intuitivas podemos sentir que ese gran cambio está llegando y eso produce algo a un movimiento interior muy grande muy incómodo pero no tenemos el control de lo que es eso porque estamos alineando mente corazón y espíritu lo que quiere decir que una fuerza mayor en este momento es la que está trayendo esto a tu vida por eso este momento es de confiar de soltar de desapegarse de respirar respira respira tu entorno respira en tu cuerpo sea cual sea la emoción que viene en este momento es aceptarla puede que sea una emoción fuerte de sentir una emoción emociones que se cree se han limpiado es que ya se están terminando de ir no se retrocede no se vuelve antes es aceptar es poder soltar completamente el control de la situación y en este momento no se requiere más acción se requiere de estar más contemplativo en la vida para renovar la visión renovar actitudes porque este es el momento en el que estás terminando de morir y aún no has vuelto a nacer del todo por eso estás en el limbo y no conoces quién eres nuevamente y quizá sientes una sensación de pérdida muy grande es que este es el luto te toca en este momento atravesar el luto que permitirá que lo nuevo a venir venga de una manera completamente limpia limpia no se vuelve atrás y esto ya no se puede evitar si tú no haces el luto que corresponde hacer en este momento de lo que está muriendo te lo llevarás contigo a tu nueva vida porque tu nueva vida ya está llegando ya no se puede evitar y eso es maravilloso pero te dicen haz el luto que significa en este momento acepta lo que es como es ya no está en tu control hacer más cambios tienes que confiar en tu espíritu que está accionando por ti en este momento es así poder dejar que las cosas se den a su propio ritmo natural aceptar lo que estoy sintiendo en el cuerpo aceptar la locura mental de que no sabe ni qué pensar y la celebración se vienen en momentos de grandes celebraciones contigo misma contigo mismo pero con también personas que amas que puedes o no aún conocer no importa en este momento qué es lo que viene importa que puedas hacer lugar a que eso llegue porque está llegando pero necesitamos estar centrados y terminar de alinearnos para poder ser conscientes de eso que llega porque si no estaremos desperdiciando una gran oportunidad de cambio porque el cambio está llegando pero estar nosotros estar calmos en aceptación en desapego para ese cambio vivirlo de otra manera de una manera no conocida hay que dejar que ese cambio tan inesperado porque aunque si esperas el cambio el cambio en sí que llega es inesperado la manera en la que llega es inesperada acéptalo no poder saber y deja que sea tu espíritu a mover las fichas que corresponden mover en este momento alégrate porque lo único que tienes que hacer en este momento es vivir tu proceso tal y como es en este momento permítete romper del todo para poder alinearse con el corazón y renacer frescos renovados como nuevas personas el cambio ya está acá no hay que buscar más y si quieres una ayuda para mantenerte limpio para poder transitar estas emociones te recomiendo mi limpieza se llama limpia tu interior que fue hecha con mucho amor con ayuda de los guías son tres simples ejercicios que te ayudarán en este proceso te dejo el link en la descripción del video y si te gustó este mensaje y resuena contigo me encantaría saberlo muchas gracias y muchos éxitos mua mua y si te gustó y si te gustó